bueno entonces como pueden ver ya quedo el corte este respectivo corte, tengo el otro pedazo, el otro pedazo lo voy a utilizar para hacer las pruebas del sellante y lo que voy a hacer es que voy a resonar estos huecos voy a cubrirlos con este sellador de madera voy a ponerlo en cámara rápido para que midan el proceso bueno como pueden ver ya la masilla seco ahora el proceso que hay que hacer es el de echarle lija vamos a echarle lija para tratar de quedar lo mas parejo posible no va a quedar perfecto no es un regulante perfecto pero vamos a tratar de hacer lo que mejor podamos se preguntaran porque esta aqui afuera es que intente hacerle un poquito en uno como para probar y adentro queda un monton de acerrín entonces me toco salirme del pequeño balcon de mi casa entonces aqui ya no van a molestar por el acerrín entonces voy a hacer el mismo proceso para que lo vean rápido y 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 bueno ya quedo ya queda la lijada entonces ahora el paso a seguir lo que vamos a seguir es eh sellarlo con el con el sellante ese de canela o cinnamon entonces eh algunos huecos obviamente se van a notar a mi en realidad es lo que mas me interesaba era sellar el hueco ya estetica obviamente este revolante no es muy estetico que digamos pero eh vamos a sellarlo e igual lo vamos a tratar de de que quede lo mejor posible de todos modos esto es un un proyecto pues uno para aprender para hacer uno eh y pues ya mirar si mas adelante hago uno con una mejor madera ah aqui en colombia es un poco difícil conseguir maple ah entonces probablemente toque hacerlo con nogal o con roble eh algún revolante futuro pero bueno vamos a sellarlo y nos vemos mas tarde vamos a ver vamos a ver vamos a ver